Diputada electa Cristina Álvarez Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, Nelson, ¿cómo le va? ¿Cómo está la campaña? La verdad que estamos trabajando duramente en una campaña para comunicar ideas y proyectos. Usted hablaba de una campaña pobre, nosotros sentimos que es una campaña que requiere que se presenten los equipos y los proyectos y que se debatan en las segundas líneas. Nos cuesta mucho por la indefinición de cambiemos respecto a quiénes van a ser las personas que ocupan los lugares. Nosotros claramente, junto a Daniel Scioli, sabemos que la ministra de Economía va a ser Silvina Batakis, que el presidente del Banco Nación va a ser Gustavo Marangoni. No tenemos precisiones del otro lado. Scioli dijo que estaba abierto a modificaciones. Sí, claramente, pero presentó un equipo y un gabinete que podrá tener ajustes, pero que claramente tiene una dirección. Y es lo que no tenemos en el frente cambiemos, con lo cual no sabemos exactamente mucho con quién discutir las ideas. Los proyectos los tenemos claros. A Scioli no le escuché ni una idea, sabe, en la campaña de él. ¿Será que me perdí algún detalle? No le escuché ni una idea. ¿Quiere que le cuente algunas? Para que se lo contemos a la gente, sobre todo. Porque en la campaña no cuenta nada, Scioli, la campaña. Lo único que hable es hablar más de Macri. No, la verdad que... No se lo digo a usted, lo digo a él. No, claro. Yo no comparto. Miren, Nelson, nosotros... Bueno, veamos los spots de campaña y veamos, ¿no? Nosotros estamos caminando todas las provincias y todo el país con un proyecto federal que tiene en esta segunda etapa de cara al Balotage, que es la primera vez que va a pasar en la Argentina, tiene claramente cuatro propuestas concretas. Esa es una orientada a los jubilados, que tiene que ver con que los jubilados que cobran la mínima de 4.300 pesos tengan el 82% móvil. La segunda tiene que ver con los trabajadores que cobran hasta 30.000 pesos, que están exentos de pagar ganancias, 30.000 pesos netos de bolsillo. La tercera tiene que ver con la generación de una agencia federal contra el narcotráfico y la trata de personas y el cuidado de los 72 pasos fronterizos. La otra tiene que ver, y es central también, con un tema de las economías regionales, que los economistas van a explicar mejor que yo, pero que producto de la baja de los commodities requieren nuevas herramientas y por eso la quita de retenciones a la lana, a los cítricos, a todo lo que tiene que ver con maíz y trigo, y la baja a la soja de un 10% porcentual. Esto se está comunicando, y lo mismo que el congelamiento del precio del gasoil por un año, para acortar el tema de fletes, que es otro de los temas fundamentales de economías regionales, hasta que podamos llegar con los trenes de carga, que es la etapa que viene de los nuevos trenes. Es más o menos lo mismo que dice Macri, así que de una manera u otra es lo mismo. Por eso digo como aporte, y además llama la atención... Sí, más o menos, ¿no? ¿Sí? Llama la atención que... Usted lo escuchó hablar, perdón, Nelson, usted lo escuchó hablar a... Yo escuché hablar de que va a bajar la retención, de que el tema de los jubilados... ¿Usted lo escuchó hablar, por ejemplo, del tema de paritarias sin techo a Macri? Yo lo escuché hablar que va a haber paritarias, sí. ¿Sin techo? Yo lo escuché hablar que va a haber paritarias. Bueno, porque están hablando de un dólar a 16 pesos, cuando su economista Prat Gay dice un dólar a 15, 16 pesos, cuando se le repregunta a Macri, Macri dice que él no es premio Nobel para saber cuánto va a estar. Scioli ya dijo que el dólar va a estar a 10 pesos y que en marzo nosotros vamos a tener 20 mil millones de dólares por el trabajo que se está haciendo con el BID, con Brasil, con China y por todas las recorridas que ha hecho Scioli de la región, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Macri dice lo mismo. Lo que le quiero decir es que, por supuesto, estas cosas yo se las critiqué a Macri, así que por eso se las critico a Scioli también, que además me llama la atención el cambio de él de cosas de las cuales nunca habló durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ni de los jubilados, ni del mínimo no imponible. Celebro que lo haga, pero digo, también es una contradicción para él, ¿no? Mire, a usted le parece que no hablamos de los jubilados cuando recuperamos el ANSES de los fondos de las AFJP y generamos una herramienta, pero es que hubo que hacer distintas etapas para llegar hoy a hablar de esto. Y por otro lado, con mucho humilidad, escuchamos también el voto de las urnas, Nelson. ¿Sabe qué? Daniel Scioli es una persona de diálogo, de consenso, y sabe que cuando el pueblo entre a votar ahora, el 22, las dos boletas que hay son la de Macri y la de Scioli, ¿vió? Me da mucha gracia cuando se dice que Scioli es una persona de diálogo y consenso conmigo, no habla nunca, pero me da mucha gracia. Bueno, le voy a comentar así, así tienen un buen diálogo. No, pero acá lo va a tener cuando quiera, no viene nunca. Y así también usted escucha las propuestas. Pero sí, me va a encantar, porque la verdad que lo que lo escucho es la nada. Ahora digo, frente a esto, digamos, ¿ustedes creen que la Presidenta quiere que Scioli gane? Mire, nosotros creemos claramente que la Presidenta está culminando una etapa donde se han conquistado muchos derechos, y nuestro desafío es ir por más derechos en la Argentina. Yo eso lo reconozco, ¿eh? ¿Y sabe la diferencia entre Scioli y Macri importante? La experiencia de gestión, por ejemplo. Scioli ha sido un hombre que ha sido Vicepresidente de la Nación, un hombre que ha sido Gobernador de la provincia más grande de la Argentina, un hombre que ha sido Diputado Nacional, un hombre que ha sido Ministro de Turismo y Deporte. Mire, yo no puedo aceptar que diga que es un desastre, porque nosotros construimos 1.837 escuelas, construimos 20 hospitales intermedios. Con maestros que tienen problemas de suelo, paros docentes. Sí, pero que hicieron clases. ¿Sabe cuando llegamos a la provincia? Hospitales que no funcionan, hospitales que no funcionan. ¿Sabe cuando llegamos, Nelson, a la provincia que los chicos iban a comer a la escuela? Bueno, ¿sabe qué? Hoy van a estudiar. Hoy hay 5 universidades nacionales nuevas. ¿Sabe qué dijo Macri y cómo votó el PRO hace una semana? En contra de la educación pública gratuita universitaria. Entonces, vamos a poner las cosas en lugar. ¿Sabe qué? Macri y Scioli no son lo mismo. Sí, son lo mismo. Y la gente lo sabe. ¿Sabe qué? Mire, Macri... El tema de las universidades, además, que por supuesto yo apoyo, tiene todo un aire electoralista de cosas que realmente son increíbles. ¿Usted conoce esas universidades nuevas? Pero conozco muchas, y soy muy crítico de muchas que son malas, y han servido para hacer política, y han recibido fondos en privilegio a otras que no lo tenían. Conozco muy bien las universidades. Porque, mire, en la Universidad Nacional Jauretzi, por ejemplo, con el Hospital del Cruce, se estudia medicina, y el 80% de la matrícula es la primera camada de hijos, de trabajadores que van... Ese es un hospital muy bueno. Ese es un gran hospital. Bueno, entonces pongamos las cosas en un equilibrio. Pero hay otros que no lo son. Podrán ver cosas que nos faltan, somos los primeros que las sabemos. ¿Sabe por qué? No parece. Porque los que... No, sí, reconocemos todo lo que nos falta. No, no lo escuché nunca a Ciori. Reconocemos todo lo que nos falta. ¿No escuchó a Ciori reconocer lo que falta? Poco falta recién ahora. Le quiero decir, porque yo, como a Macri también le critico las cosas que faltan. Por eso digo, son lo mismo. Ninguno habla de las cosas que no ha hecho. Ciori promueve un Estado presente y promueve el respeto por lo público y por las instituciones. Usted sabe que nosotros gobernamos la provincia de Buenos Aires con todos los organismos de la Constitución en manos de la oposición y sabe que las cámaras legislativas teníamos minoría. Sí, y lo hicimos, y lo hicimos en respeto a esas instituciones. A mí me gustaría, cuando escucho aquí, por ejemplo, al doctor Descubia, quien lo respeto muchísimo, hablar de golpe de Estado, pero es una palabra que en la Argentina no se puede mencionar con tanta facilidad, porque hemos tenido golpes sangrientos, ¿no? Entonces me parece que tenemos que empezar a transitar un camino de diálogo democrático, de respeto por la diferencia. Digamos, ¿sabe cuál es el partido de Macri? El partido de los arrepentidos. Votaron en contra del matrimonio igualitario, votaron en contra del ANSES, en contra del YPF, y hoy celebran todo. Le cuento un caso, mire. Ministra, no es un parable de arrepentido porque Ciori es tan arrepentido como Macri. Ciori es un hijo de Menem, políticamente. Pero ¿sabe qué? Por eso le digo, hablan de lo mismo. Ciori se hace cargo de todo. El que ahora dice que no tuvo nada que ver con Menem y causa gracia es Macri. Ciori se hace cargo de toda su historia política. Por supuesto, lo que le quiero decir... Él tuvo la oportunidad de ser diputado nacional electo. Hijo de Menem, políticamente. En época de Menem, por supuesto. Y defendía todo lo de Menem porque lo defendió acá conmigo. Por eso digo, no hablen del pasado, de esas cosas. Pongan propuestas para ver qué va a ser uno o el otro. Hablamos del futuro y le estoy contando las propuestas. Mire, por ejemplo, en educación pública vamos a trabajar muy duro por construir la doble jornada en la escuela primaria. ¿Y sabe qué? Por universalizar la sala de tres años. Este es un desafío más el plan de cero a mil que tiene que ver con los chicos más pequeños, con el tema de la alimentación, los lactarios, los jardines maternales, para que las mamás puedan trabajar a la par de los papás. Pero cuando lo veo a Scioli, dilapidando tiempo para hablar mal de Macri, digo, utilicen el tiempo... Esta es una cosa muy positiva que yo se la... Digo, ojalá se discuta sobre eso. Pero nos gustaría saber con quién discutir. Me gustaría que nombre un equipo. Pero no sea chicanera. Eso es una chicana. Le parece que soy chicanera. Dígame con quién discutimos educación en el equipo de Macri. Usted que conoce tanto. Con alguien discutirá. Bueno, dígame con quién. Le repito, Scioli ha dicho, mi equipo está sometido a ser cambiado. La Baña dijo que le habían ofrecido al Ministerio de Economía. Por eso digo, no vayan por ese lado. Mire, La Baña lo que dijo hoy es muy importante, y los economistas lo van a decir y saber mejor que yo, que soy arquitecta. Vio que no soy economista. A mí me gusta construir y no destruir. ¿Y sabe qué? Habló hoy La Baña de que nada se puede hacer en base del ajuste. Y lo que viene con Macri es el ajuste y la devaluación. Entonces nosotros claramente sepamos que el cambio no es para atrás. Pero usted sabe que va a haber ajuste con los dos. Sí, pero hay alguien que representa a los humildes, los trabajadores y la clase media. Y a que ese es Daniel Scioli. Bueno, pero digo, pero va a haber ajuste. Y nosotros apuntamos a ese sector. Cuéntenle cómo va a ser el ajuste, porque eso es importante. Va a haber ajuste con los dos. No, no estoy de acuerdo. Mire, nosotros, por ejemplo, con el tema de las paritarias, por eso le digo sin techo. Maranguña acaba de decir ayer que hay un tema, un problema con la inflación, que solucionar... Por supuesto que reconocemos el tema de la inflación y la vamos a bajar en cuatro años a un dígito. Pero no puede ser que alguien diga que el día que asume la baja inmediatamente, porque eso sabe dónde va. Por supuesto. Bueno, pero lo dicen, Nelson. Y a mí me da temor porque eso va a la leche, va a la carne. ¿A dónde va? Pero ustedes dicen cosas también. Digamos, durante mucho tiempo dijeron que no había inflación. Diputada, Scioli dijo durante mucho tiempo que no había inflación. No, pero nosotros reconocemos los problemas que tenemos. Ahora, ahora. ¿Y cuándo es la elección? Ahora. ¿Y cuándo va a estar el nuevo presidente? El 10 de diciembre. Pero cuando usted va con el tema de la chicana, hay para el pasado, para indigarle a Scioli tantas cosas como a Mac. Eso es a lo que me refiero. Mire, la diferencia de la experiencia que usted minimiza no es menor. No, pero Macri también puede ser estudiante. El tiempo que viene, que económicamente y mundialmente es muy complicado, no es un tiempo para improvisados. Por supuesto. Nosotros tenemos una fórmula federal que recorrió el país. Y 17 provincias que le dijeron que sí a la propuesta de Scioli. Sí, claro que sí, así es. Y sabe que nos tomamos el trabajo en dos años con la Fundación DAR de recorrer todo el país y con las universidades, los sectores de profesionales, los gobernadores que acompañan esta propuesta de construir los compromisos federales de cada región y cada provincia. Y sabimos perfectamente qué vamos a hacer, en qué lugar, y lo tenemos firmado y suscripto con los actores comprometidos. Por eso cuando a veces se dice que no se ha hecho nada, mire. En la provincia de Buenos Aires. La provincia está un desastre. ¿Quiere que le cuente? Cuénteme, yo paso por la provincia. Usted se acuerda, por supuesto, y sabe los pendientes que tiene, como lo sé yo de adentro, sabe cómo lo sé, lo sé perfectamente bien y lo reconozco. Mire, votaron en contra de AISA, que se creara una empresa nacional de agua. Usted recuerda, yo era diputada en esa época, mire, ahora voy a volver a la Cámara. Y ellos votaron en contra. Y estaba Aguas Francesas. Y Aguas Francesas le iba a dar agua a la matanza, ¿sabe cuándo? En el 2020, y hoy con una empresa nacional bien administrada, le pudimos dar agua a 100% a la matanza. ¿Y sabe qué? Usted que es médico. Hay menos mortalidad infantil. ¿Sabe en la provincia de Buenos Aires? Diputada. Es un logro. Pero por supuesto que sí. Bueno, a ver que entonces algo se hizo. Usted no diría que no se hizo nada. Pero no se hizo nada en relación a las demandas que había y a lo que se... ¿Le parece que bajar la mortalidad infantil y cuidar la salud de la población no es hacer nada? Pero en un país que no tiene... En la ciudad que es más rica se aumentó. Pero en un país que tiene estadísticas que no son serias, además... Vamos a trabajar sobre ese tema. Bueno, entonces, dígame... Y se va a crear una agencia federal de estadísticas. Ahí hablemos, entonces. Y una agencia que no solo mida la ciudad y la provincia de Buenos Aires, sino que mida todas las provincias argentinas. Todo el país, obviamente. Todo eso es repudiable, así que ve que yo le doy a uno y a otro. Y me gustaría también que pida disculpas. Es de buena gente pedir disculpas cuando uno se equivoca. Por supuesto. Nosotros nos hacemos cargo de nuestra historia, de nuestros logros y de todo lo que nos falta. Y le pedimos a la gente un voto a favor para seguir construyendo y no empezar de cero. Pero el gran cambio de la Argentina, ¿sabe cuál me parece a mí? ¿El cambio en serio? Que el que llegue no se crea fundacional. Que pueda tomar lo bueno del que pasó y siga creciendo. Ay, mire, escuchar esto de alguien del oficialismo, después de lo que ha hecho el kirchnerismo, diputada, que se ha creado. El kirchnerismo cree que la revolución de mayo la hizo él. Por favor. ¿Sabe qué? Yo le agradezco mucho su invitación porque me permite que podamos dialogar. Sin duda. ¿Sabe qué? El Papa Francisco está pidiendo que se fomente la cultura del encuentro. Y nadie mejor que Daniel Scioli para unir a los argentinos. Es nuestro sueño, nuestra propuesta. Por supuesto. El día que venga acá a hablar conmigo le voy a creer un poco más de lo que le puedo creer, ¿sí? Porque conmigo, que yo lo critico duramente, jamás ha venido. Y eso no es un dato menor. Le agradezco muchísimo. Pero no se tome a título personal, Nelson. No, jamás. No lo tome. Si fuera personal, imagínese. Daniel habla con todos. No, conmigo no. Bueno, le voy a transmitir que tengan un buen diálogo. Espero seguirá fracasando como lo hicieron sus predecesores. Muchas gracias, diputada. Gracias a usted por invitarme. Y va a estar muchas veces invitada. Bueno, muchas gracias. Y yo creo que esta es la cultura que tenemos que tener. Y las propuestas concretas que la gente quiere escuchar. Por supuesto. Espero que en alguna de CIOLE, en la propaganda de campaña, por lo menos aparezca una. Muchas gracias. Gracias. Ya venimos con los economistas, ¿sí? Para ver ahora esto, ¿sí? ¿Cómo sigue? Después del 10 y de acá al 10. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.